Este, esto que tengo acá es también una especie de boceto, ni siquiera está escrito, completamente. Pero en algún momento esto va a ser seguramente un escritito que lo voy a poner como un aporte, ¿no? Y son reflexiones sobre la complejidad del ser, así se llama. Comienzo con una pregunta, ¿qué son más difíciles de comprender? ¿Las ciencias o las humanidades? Después decimos, si tomáramos estas dos direcciones de la mente, como conjuntos de datos e información, y consideráramos cada uno de estos conjuntos como un objeto de estudio, un objeto de estudio es la ciencia y el otro es la humanidad, ¿cuál sería el objeto de estudio más complejo? Yo decía esta pregunta aquí, seguramente algunos, por sus tendencias naturales o de formación, a algunos les parecería más fácil una cosa que la otra, ¿no? Pero en términos generales, las humanidades son las más completas. Porque hay mayor cantidad de posibles respuestas y no terminamos de entender bien cómo es el fenómeno de la vida. El universo evoluciona desde lo simple a lo complejo. Primero la energía, luego la materia orgánica, luego la vida, la evolución y la forma de vida, que también va desde lo simple a lo complejo. El ser individual más complejo que conocemos es el hombre. Entre otras cosas, un cerebro con miles de millones de neuronas que se interconecta entre sí. Ahora, eso es desde el punto de vista biológico. Pero si lo enfocamos ahora como un ser histórico y social, el hombre como ser histórico y social aumenta su complejidad mucho más allá de su ya compleja biología. Se dan cuenta que van pasando cosas diferentes, una complejidad creciente y además acumulativa. Pero los grupos humanos son más complejos que los individuos, porque aparecen más grados de libertad. La sociedad supera largamente el número de respuestas que puede producir un individuo o los individuos tomados individualmente, porque se interaccionan. La sociedad humana es un ser de mayor complejidad que cualquiera de sus individuos. Por lo tanto, el ser más complejo que conocemos es la humanidad. Más de 7.000 millones de componentes, de por sí muy complejos, cada vez más interconectados. La humanidad es un ser sumamente complejo y emergente. Un ser que está en etapa de integración, de una integración reciente, de una síntesis, después de múltiples diferenciaciones, complementaciones y síntesis de niveles inferiores a la cual, como han sido las anteriores civilizaciones parciales, ¿no es cierto?, que han existido en la historia. Ahora estamos frente a la integración de una civilización planetaria que representa un nivel de complejidad mayor a todos los anteriores. Ahora, nos preguntamos, ¿hasta qué nivel llegará a su grado de integración? ¿Podrá surgir una mente humana del otro nivel, como resultado de ese nivel de integración? Eso sería un fenómeno absolutamente inesperado y posiblemente abrupto, de acuerdo a lo que hemos estado viendo. Pero fíjense, la orientación de Silo para todo ser humano individual también vale para este ser que es la humanidad y que está en integración. La humanidad necesita despertar y destruir su contradicción al interno, tal como dice el capítulo 10, de la vida. La humanidad va hacia las estrellas, necesita aclarar sus objetivos, adquirir una nueva conciencia y una nueva sensibilidad hacia otras formas de vida. La humanidad necesita eliminar toda forma de violencia. Mientras tanto, aquí abajo, la imagen de una nación humana universal es una guía práctica para la humanidad hacia el futuro. despertar, eliminar las contradicciones, alcanzar otro nivel de ser, tal vez para ser admitida en el universo. Un nuevo momento axial. Estamos frente a un nuevo momento axial. Eso es, un nuevo momento axial. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.